Hoy voy a empezar contándoos una historia, la historia de una mujer, la historia de Rosetta Zarp. Rosetta fue una niña que nació en Arkansas en 1915, una niña negra que tenía una voz prodigiosa. Desde muy pequeñita ya la subían al coro de la iglesia y la ponían allí a cantar y la llevaban de gira por todo el estado. Era como muy conocida por todo el estado y al poco se mudó con su madre a Chicago y allí cayeron en una iglesia, en el Roberts Temple, que fue una de las primeras iglesias que empezó a meter, que metió un grupo de música en las celebraciones, el pastor de esa iglesia, viendo la gente que estaba llegando a Chicago, gente de la ribera del Mississippi, de Nueva Orleans, tuvo la feliz idea de intentar o de fusionar el jazz que venía de Nueva Orleans con el blues de Mississippi. Entonces aquello fue como una especie de boom que empezó a atraer gente y en medio de todo aquello estaba Rosetta, que la subían ahí encima del piano y la ponían a cantar himnos. A los 11 años ya tocaba el piano también y poco después le regalaron una guitarra eléctrica. Y aquello ya fue como cuando los superhéroes reciben así como una especie de don, con un superpoder tal, pues ella con la guitarra eléctrica le pasó eso. Fue como una especie de simbiosis y bueno, como que fue una especie de, no sé, como... Ella se encontró ahí como la manera de expresar todo lo que tenía dentro. Empezó a hacer giras por allí, por Illinois, salió fuera del estado también y decidió que quería hacer carrera con la música. Se trasladó a Nueva York y al poco tiempo firmó un contrato con una importante discográfica de Estados Unidos. Ella era una mujer así muy grandota. Decían eso que era como muy impactante cuando llegaba al escenario y aparecía una mujer negra, muy negra, de estas negras negras, enorme, con su vestido y su guitarra eléctrica y se ponía a cantar, ¿no? Como que todo el mundo se quedaba así boquiabierto, ¿no? Al ver esa imagen y al escuchar lo que, bueno, pues cómo cantaba esta mujer. Era capaz de cantar en una iglesia por la mañana y de llenar un club por la noche, ¿no? Triunfó en el Cotton Club, en el Carnegie Hall, en los lugares más importantes de Nueva York que estaba ella allí, ¿no? Fue la primera mujer en firmar con una discográfica siendo cantante de gospel y cuando la presentaban, porque, bueno, ella hacía conciertos y tal, pero nunca tocaba sola, ¿no? Siempre la rodeaban de otra gente, de hombres normalmente, y cuando la presentaban lo que decían de ella no decían que era una mujer con una voz impresionante o que era una virtuosa de la guitarra o que estaba cambiando la historia de la música de Estados Unidos, sino que decían que era la mujer que tocaba la guitarra como un hombre. Y así la presentaban, ¿no? Cuando llegaba a los conciertos. Una de sus canciones, Strange Things Happen Every Day, está considerada como la primera canción de rock and roll de la historia. Bueno, se considera como la primera vez que el rock surgió. Y, bueno, la gente se agolpaba, la verdad es que a la gente le daba igual ir a una iglesia que ir a un club, o sea, querían verla, ¿no? Y, bueno, pues llenaba iglesias, la gente hacía cola por entrar en las iglesias. Tuvieron que abrir las iglesias porque en esa época era todo como muy gueto, ¿no? Entonces las iglesias de negros eran de negros y los blancos no podían entrar. Pues tuvieron que abrirlas para los blancos con la condición de que se quedasen en las filas de atrás, ¿no? Porque la gente la quería ver. Todo el mundo quería ver a Sister Rosetta, ¿no? Que es como la llamaban. Y, bueno, esa fue su vida. Luego su carrera fue decayendo. Su último concierto fue un concierto que organizó, creo que la BBC en Manchester, en una estación de tren, bajo la lluvia. Y había así varios artistas y de repente llegó a ella en un carro tirado por caballos. Llegó allí a la estación y, bueno, le dieron una guitarra, se puso a cantar y, bueno, fue aquello como ya mucho tiempo después, porque esto fue ya en 1964, como, bueno, como dicen, la BBC decía que era como el primer aplauso espontáneo con el primer acorde de una guitarra que estaba grabado, ¿no? Y, bueno, poco después de esto ella enfermó, le tuvieron que cortar una pierna y ya prácticamente no salía de casa y en 1973 murió sola y pobre, ¿no? Ya nadie la recordaba. Prácticamente nadie fue a su funeral y la enterraron con, bueno, con una lápida genérica, ¿no? Porque nadie puso dinero para que su lápida fuese así un poquito más llamativa. Hace poco escuché esta historia y me pareció muy llamativa, ¿no? Pues porque me hizo pensar en, bueno, en lo complicada que es la vida, ¿no? Las vueltas que da y cómo puedes estar arriba, cómo puedes estar abajo, lo difícil que es entender, ¿no? Las situaciones que pasan y lo que tienes a tu alrededor, las decisiones que tienes que tomar o cómo tienes que actuar y si eso va a ser bueno para ti o va a hacer bien a la gente que tienes cerca o no. Y es algo que me cuestiona siempre mucho, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado pensar que, bueno, o lo que me gustaría hacer es como analista, ¿no? Como esta gente que es capaz de ver las circunstancias que hay a su alrededor y decir, pues lo que va a pasar es esto, ¿no? Y es algo que me gusta, no sé, es como una cosa que me gustaría hacer, me da fatal, pero bueno, como una ilusión que tiene ahí uno, ¿no? Y me doy cuenta de que es muy difícil, o sea, que es muy difícil porque, porque es muy difícil entender las cosas, es muy difícil entender las situaciones, entender a las personas cómo van a reaccionar, cómo, qué es lo que va a suceder. Y en todo eso estamos nosotros metidos también, ¿no? Vamos viviendo nuestra vida, vamos tomando decisiones y no siempre la vida nos responde como querríamos, ¿no? A veces nuestra vida no da los frutos que nosotros esperábamos para lo que hemos invertido en ciertas cosas. Nuestros hijos, pues no son como nos gustaría que fuesen. Nosotros mismos no somos como nos gustaría que fuésemos, ¿no? Y aún así, pues, tenemos que combatir esa frustración, ¿no? Porque tenemos modelos cerca que nos llaman mucho la atención, que nos aparecen en televisión, en las redes sociales, en la prensa, en el ámbito del deporte, de la música, de, voy a decir, de la política, pero no, de, bueno, lo que sé, de la cultura, modelos, ¿no? Gente que parece que triunfa y nosotros querríamos ser un poco así, ¿no? Y nos cuesta mucho entender que a veces, pues, no estamos en el sitio adecuado o nuestras cualidades o capacidades no son las que más se valoran en el ámbito en el que estamos o en el momento en el que estamos, ¿no? Yo lo pienso mucho por fe y vida también. Me parece que como comunidad hemos llegado como demasiado pronto, ¿no? Tengo muchas veces la sensación de que no se entiende muy bien lo que hacemos ni cómo vivimos ni nuestra visión de la Iglesia y yo creo que es simplemente una cuestión, pues, eso, de tiempo, ¿no? De que quizás hemos llegado demasiado pronto. Pero estoy convencido de que cada uno de nosotros somos importantes. Somos importantes porque lo somos, porque somos importantes, porque somos hijos de Dios, porque somos criaturas suyas y somos importantes para la gente que nos rodea también. Nunca sabes la influencia que puedes tener en la gente que tienes alrededor, ¿no? Yo pienso mucho en la gente que me acompañó cuando yo me convertí, la gente que estuvo a mi lado y que hizo que yo hoy esté aquí. Hay gente, hay personas de esa gente que siguen aquí en fe y vida, que siguen en la fe, pero hay otras muy importantes que no os imagináis las vueltas que dio su vida y lo lejos que están de un sitio como este. Y fueron muy importantes para mí, ¿eh? O sea, de hecho, bueno, pues, yo estoy aquí por ellos, tengo que decirlo. Fueron una gran influencia para mí por las opciones que tomaron en ese momento en sus vidas, por las conversaciones que tuvieron conmigo, por lo que yo veía en ellos en esos momentos. Y como os digo, pues ahora, bueno, sería difícil explicar cómo son sus vidas, ¿no? Así que yo os quiero animar a que viváis esto con responsabilidad y con, no sé, como con energía y con ilusión, ¿no? La importancia que tenemos en los demás. Y que, de alguna forma, estamos aquí porque todos tenemos una misión. Esa misión puede ser más vistosa o menos, o podemos entenderla o podemos no entenderla, o quizás esa misión sea importante para alguien que nosotros no conocemos y que, pero que nosotros vamos a ser importantes en su vida, ¿no? Para ello, os voy a decir unas cuantas cosas. Lo primero, que evidentemente, no sé, cada vez que hablo aquí, me parece que es lo básico, así que siempre empiezo por ello, es mantenerse muy cerca de Dios. O sea, si quieres tener una vida responsable y coherente, tienes que estar muy cerca de Dios, tienes que dedicarle tiempo, tienes que rezar, lo que decimos siempre, pero que hay que seguir diciéndolo porque las cosas hay que repetirlas para que queden claras, ¿no? Y es necesario, pues, esa intimidad con Dios, ese dedicarle tiempo, ese escuchar, porque es importante saber qué es lo que Dios nos pide, qué es a lo que nos está llamando en cada momento y para eso hay que escuchar constantemente. Hay que escuchar hoy y hay que volver a preguntar la semana que viene y saber que sigues manteniéndote en lo que tienes que hacer o que tienes que cambiar lo que tienes que hacer, ¿no? El hecho de que en un momento dado tengas clara una misión o qué es lo que tienes que hacer no significa que vaya a ser siempre así. Yo creo que de alguna manera Dios nos engancha quitándonos esa seguridad, ¿no? Esa seguridad de que yo esto es lo que voy a hacer durante toda mi vida. No, tenemos que seguir preguntando, tenemos que seguir cuestionándonos y tenemos que intentar tener lo más clara posible cuál es nuestra misión, ¿no? En cada momento e intentar llevarla a cabo, pues, con honestidad. Para eso es muy importante confiar en uno mismo. Yo creo que todos lo sabemos, pero se nos olvida porque muchas veces nos cuesta ver las cosas buenas que tenemos dentro, nuestras capacidades, nuestros dones, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que somos hijos de Dios y Dios no hace chapuzas. O sea, yo me miro a mí mismo y no veo muchas cosas buenas y miro a mi alrededor y veo que mucha gente a la que yo valoro y que veo grandes cualidades en ellos, ellos no las ven. O si las ven, no las tienen demasiado en cuenta o no les parece que sean extraordinarias, ¿no? Sino que tienden o tendemos a poner nuestra mirada en nuestros defectos, en aquello que no alcanzamos o lo que nos gustaría ser y no llegamos. Pero tenemos muchas cosas buenas, todo lo que tenemos. Y quizás parte de esa escucha con Dios sea encontrar esas cosas que Dios ha puesto en nosotros, esas cualidades que son importantes para nosotros, para la gente que nos rodea y para el propio reino de Dios, ¿no? Están ahí. O sea, es tan fácil como decir somos hijos de Dios, ¿no? Y Dios no hace chapuzas. O sea, Dios ha hecho cosas grandes en cada uno de nosotros y nos ha creado para algo, con un propósito y ha puesto todo lo necesario para que eso se cumpla en cada uno de nosotros. Y tenemos que intentar vivir lo más de cara posible a esta idea, ¿no? A esta idea de que tenemos todo lo que Dios necesita de nosotros. Y una cosa que decía la semana pasada, Sonia, no te compares. No te compares con el de al lado porque eso no te hace bien. Tus cualidades no son las de la gente que te rodea, las de tu marido, tu esposa, las de tu hermano, las del que tienes sentado. No, no son las mismas. Y ya sé que las del de al lado son muy chulas y muy emocionantes y tú miras su vida y dices, ¡jo, qué guay! Pero no, tú tienes que mirar las tuyas, no te compares con el otro porque somos tan ridículos que el otro se está comparando contigo. Entonces, es una tontería, pero somos así y nos hace perder mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas energías y al final lo único que hace es lastrarnos y retrasarnos en la misión que tenemos que llevar a cabo. Vive con pasión. Aquello que sientas que tienes que hacer, vívelo con pasión. A veces te comparas y dices, claro, es que vivir con pasión la música es fácil, porque te ves ahí en un escenario, te ves ahí cantando a viva voz y eso es como es fácil, es como que es fácil entender o cuando te encuentras con alguien que predica así estilo ITL, que le ves ahí, que parece que lo da todo, que se come el mundo, que le va la vida en ello, como que es fácil entender la pasión ahí, en esa vocación o en esa misión, pero yo que estoy en el Ministerio de Comunicación y que me relaciono ahí con mis compañeros del Ministerio, resulta que hay programadores que viven con pasión la programación. O sea, que se ponen a hablar de lenguajes, de no sé ni de qué, de servidores, de nubes, de tal, y lo viven con pasión y se emocionan y son programadores, ¿sabes? Que normalmente están en sus habitaciones con tres o cuatro pantallas, con unos teclados y tal, y para ellos es su pasión. Se puede apasionar uno de muchas cosas, uno se puede vivir con pasión cualquier cosa. Se puede vivir con pasión la acogida, la decoración, la cocina, la organización, la logística. Se puede hacer porque se pueden buscar sitios muy interesantes para quedarte, con buenas infraestructuras que sean baratos, que se coma bien. Se pueden poner los sitios muy bonitos, se pueden dejar limpios. Se puede estar constantemente pendiente de una persona porque sabes que es lo que necesita llamarla, escribirle un mensaje. Aquello que tengas que hacer, hazlo con pasión porque es como la marca diferencial. Es lo que va a hacer que una opción que tú tomes dé más fruto o dé menos fruto. Si es que se puede hablar de esto, porque ya os decía que luego es muy difícil valorar y calibrar todo esto, pero incluso para ti mismo, para tu propia vida, puede ser muy importante la manera en la que vivas las cosas. Que la vivas en plan más funcionarial, como se dice aquí en España, en plan de que es lo que tengo que hacer y lo hago y ya está. Es lo que me pide Dios y venga, pues ya está, pues lo voy a hacer. Total, pues lo que me toca, pues lo hago. O vivirlo con pasión, ¿no? Es decir, no, esto es lo que me pide Dios, este es mi sitio en la historia de salvación de la humanidad y esto es lo que tengo que hacer y tengo que enfocar mi vida en hacer esto por la salvación de los hombres, de mis hermanos y de todo. Sé creativo también. Arriesgate a hacer cosas diferentes, sal un poco de tus seguridades. No te quedes en casa con una manta así calentito, aunque sea lo que te apetezca, que te apetezca porque hoy hace mal día, hace frío, llueve y... No, busca nuevos retos, no tengas miedo. Acepta desafíos, ¿no? Os voy a contar una historia, otra historia, que esta me pasó a mí. Pero que, bueno, a mí siempre, bueno, os la cuento. Hace unos años, cuando estaba viviendo aquí a Alejandro Hugo, me propuso, se le ocurrió hacer una actividad en la universidad y se le ocurrió hacer un debate sobre la existencia de Dios, ¿no? Entonces, él lo organizó y me pidió a mí que si yo podía ir a defender la idea de la existencia de Dios, que él iba a buscar a otra persona para que defendiese lo contrario y ya está, que íbamos a organizar así como un debate reglado, ¿no? Pues para que la gente pudiese ir y tal. Y porque eso en la universidad se hace. Aquí en España también hay grupos de debate y hay campeonatos y todo esto, ¿no? Y, bueno, total, que me lo propuso. Yo no encontré ninguna buena razón para decirle que no y fui. Pues recuerdo que estuve ahí, recuerdo un viaje a Burgos preparando el debate con Alejandro, con Adela, viendo premisas porque Dios existe, cómo defenderlo, cómo no, tal. Porque, claro, tú puedes creer que Dios existe, pero luego defenderlo con un tipo de delante que te dice que no, que Dios no existe, pues a ver cómo dices tú, sí, es que Dios existe. Bueno, pues total, que ahí que fui, ¿no? Fue yo de las veces que recuerdo haberme puesto más nervioso. Bueno, o sea, que, bueno, aquella tarde decir, joder, es que, ¿para qué cojones? Perdón, ¿para qué narices? Me habré metido yo en esto. O sea, que, bueno, mal, mal. Encima llego ahí a la universidad, a un aula, estaba allí María Cantero, que resulta que ella era, yo qué sé, era algo allí del grupo de debate, no sé si era la presidenta o algo, ahí llega ahí con unos marcadores, con el tiempo, aquello todo tiene como, o sea, no es que te juntas ahí, charlas y da un trato, todo como muy así, cada uno tenía su tiempo, que puedes decir, bueno, no, pero es que tenías ahí cinco minutos que tenías que estar hablando tú solo, defendiendo una idea y, bueno, pues ahí estuve. Y ahí estuvimos, lo defendí, no sé qué, ahí hubo gente y ya está, pasamos y a la salida, bueno, estuvimos ahí con una gente, ¿sabéis quién estuvo en ese debate? Estuvieron Anthony, estuvo Guille, dos chicos que ahora vienen por aquí, que hoy yo creo que no están, pero que vienen ahora aquí. Y yo cada vez que les veo me siento súper orgulloso, no de mí, porque en esos chicos hay mucho trabajo detrás, ¿no? Ellos, bueno, se acercaron ahí, pues, se murieron y se ocurrió allí, aún de tal debate sobre la asistencia de Dios, ¿no? Pero bueno, fueron, nos conocieron y luego, bueno, el trabajo de mucha otra gente hace que ellos vengan a la asamblea, que ahora se traigan a otro amigo, a Óscar, ¿no? Y dices tú, joder, sí, sí, no sé, yo me siento muy orgulloso y ya ves, me tocó y como digo, no tuve una razón para decir que no y ya está, no creo que tampoco fuese un gran logro mío, pero mi logro fue, yo siento que fue el decir que sí, ¿no? Decirle que sí a Alejandro y nunca sabes, ¿no? Tus opciones o tus pasos al frente o tus locuras o tú decir, venga, va, pues tira, sujétame el cubata, ¿no? Como se dice ahora, no sé, ¿dónde pueden llegar? Así que yo os animo a eso, a ser valientes, a dejar el paraguas en casa y a salir, a salir si aunque llueva o no llueva o salga el sol, da igual, atrévete y da pasos y ya está, ¿no? Cuando las cosas a veces son difíciles de entender, las situaciones, ¿no? Yo me imagino que cuando, en tiempos de Jesús, cuando Jesús estaba vivo, ¿no? Y él, pues eso, preguntaba a la gente quién era él y respondían que el Mesías, el Mesías que esperaban los judíos en esa época no se parecía en nada a lo que hacía Jesús, ni cómo vivía, ni lo que predicaba. Ellos esperaban un tipo de Mesías diferente. Esperaban algo más, pues relacionado con el poder, con la política, con el dinero, con la riqueza. Pero hubo una gente, los discípulos, gente que se fue acercando a él, que sin entender lo que estaba sucediendo, entendieron que Jesús era el Mesías y que ellos decidían seguir sus pasos. Se arriesgaron y, aunque todo indicaba que ese no era el camino, porque en la sociedad no era lo que se esperaba, ellos decidieron seguir para adelante. Después de que Jesús murió en el episodio de Pentecostés, ¿no? Cuando después Pablo da su famoso discurso y anima a los que la han escuchado a convertirse y tal, dicen que se convirtieron, se bautizaron 3.000 personas allí, ¿no? 3.000 personas, bueno, eran 3.000, eran muchísima, muchísima, muchísima gente. Y yo imagino que ellos allí dirían, bueno, pues esto parece fácil, ¿no? O sea, aquí llegamos, viene el Espíritu Santo, predicamos, toda esta gente se convierte y tal. Y supongo que su vida luego no fue tan fácil, los comienzos de la Iglesia no fueron tan sencillos, ahí hubo problemas entre los apóstoles, hubo persecución de los judíos, de los romanos, hubo problemas con la Iglesia, luego apareció Pablo, bueno, como que luego no fue todo tan fácil, como parecía al principio, como parecía después de ese discurso. Pero ellos atrevieron. Yo pienso mucho en los antiguos exploradores, ¿no? Estos que iban ahí a descubrir lugares nuevos y que encontraban rutas marítimas. Era gente que se atrevía, que tiró para adelante, muchos murieron en el camino, pero fue gente que abrió rutas, incluso los que morían abrían rutas, ¿no? Habrían nuevos caminos, pasaban información a otros. Y es que a veces no es fácil de entender lo que sucede, ¿no? Intentas ver cuál es tu lugar dentro de la misión global, ¿no? De la Iglesia. Miras a tu alrededor lo que tú haces, en lo que inviertes tu vida, y dices, jo, pues no parece que esté creciendo mucho el reino de Dios, ¿no? Parece que tienes muchas cosas en contra. Pero es a lo que estamos llamados y yo supongo que cuando lleguemos al cielo seremos capaces de ver y de entender todo eso, ¿no? De entender lo que ha sido nuestra vida, lo que ha significado para otros y lo importante que fueron nuestras decisiones, ¿no? Y lo importante que fueron y lo llamativas también, ¿no? Y lo originales, ¿no? Lo original que sucedió después de lo que nosotros hicimos. Vuelvo con Rosetta, con Sister Rosetta, que es como la llamaban. Rosetta, algunos de la gente que fue a verla a esas iglesias fueron Elvis Presley, fueron Johnny Cash, Buddy Holly, Little Richard. Todos ellos hablan de que Rosetta fue una de sus grandes inspiraciones. Johnny Cash, cuando entró en el salón de la fama del rock and roll, dijo que su primer disco fue el de Rosetta y que fue la que le inspiró en dedicarse a la música, ¿no? Y Little Richard, la primera persona que le pagó por subir a un escenario fue Rosetta también, ¿no? Bob Dylan, en este famoso concierto que os contaba antes de Manchester, estuvo en ese concierto y al terminar dijo que Rosetta era una fuerza de la naturaleza, que era una evangelista de la guitarra. John Lennon dijo que si había que ponerle un nombre al rock and roll, que no fuese rock and roll, debería llamarse Chuck Berry. Y Chuck Berry durante toda su carrera siempre decía que lo que intentaba era parecerse a Rosetta Zarp. 46 años después de su muerte, Rosetta entró en el salón de la fama del rock and roll como pionera, precursora y madrina del rock and roll. Y unos años antes, el gobernador de Pensilvania cambió su lápida, esa lápida genérica que tenía, por una un poco más llamativa, en la que cantaba hasta hacer llorarte, hasta hacerte llorar y después cantaba hasta que bailabas de alegría. Mantuvo a la iglesia viva y a los santos alegres. Rosetta, que murió sola, ¿no? Y que murió ya olvidada, resulta que fue una de las personas más importantes en la iglesia estadounidense, en la historia del rock and roll, de la música. Y probablemente ella no fue consciente de todo esto, ¿no? Porque a toda esta gente a la que ella influyó no la conoció, a la mayoría de ellos no les conoció. No sabemos qué va a ser de nuestra vida, ni lo que va a ser de nosotros, ni a quién estamos influyendo, ni cómo lo estamos haciendo, ¿no? Pero tenemos esa responsabilidad, esa responsabilidad de ser responsables y coherentes con nuestra vida, de vivir la compasión, de vivirla en la escucha de Dios. Y con la ilusión, ¿no? Y la emoción de que en un momento dado llegaremos al cielo y veremos lo que ha sucedido, ¿no? Podremos ver, como toda la obra, el contexto en el que nosotros nos movimos y todas esas redes que visibles o invisibles, ¿no? Dieron lugar a que finalmente el reino de Dios se haga realidad, ¿no? Como se tiene que hacer aquí en la creación, en la tierra. Así que yo os animo a eso, os animo a vivir así, a vivir con esa confianza, ¿no? De que estamos llamados para algo, de que es posible que no veamos lo que es o lo que vaya a suceder, pero que somos importantes para el reino de Dios, para nuestros hermanos más cercanos, para los que están más lejos, para nosotros mismos, que vivamos como en esa clave, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!